El protagonista de Ecuador eres tú, y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos, porque ya demostramos que podemos, porque lo merecemos. En todas partes. Ponte XFN. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta... Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Siete, quince minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar espacio a un tema importante para el Ecuador, como es el fomento de las inversiones, partiendo de un hecho, una visita importante que hiciera, la semana anterior, a la República Popular de China, el presidente Guillermo Lazo, y se abrió la posibilidad de acelerar un tratado comercial con este gigante asiático. Además, hay el anuncio de un proyecto urgente en materia económica, en materia de inversión. Es muy importante. El Ecuador necesita inversión para efectos colaterales, generación de empleo, mayor incentivo a la producción. Es decir, hay grandes desafíos que existen. Para ello, quiero dar la bienvenida y vamos a recibir al señor director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, economista Andrés Robalino. Está invitado también el presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, doctor Pablo Zambrano, y el presidente de FedExport, Felipe Riva de Meira. Don Andrés Robalino, muy buen día. Un primer comentario respecto de cómo ve usted este gran desafío, este avance para lograr, se ha anunciado a lo mejor hasta fines de año, un tratado comercial con China. Esto tiene diversas implicaciones. Incluso a la industria manufacturera le preocupa un TLC con China. ¿Cómo ve este panorama siendo importante la consecución de acuerdos comerciales? Buen día. Muy buenos días, Miguel, y primeramente muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radio oyentes y a mis colegas, como Felipe, como Pablo, que ya están acompañándonos. Un gran saludo. Bueno, realmente creo que hay que verle de una manera muy positiva. Por la siguiente razón, como principio fundamental, la imagen del Ecuador se está recuperando a nivel mundial, y eso es importantísimo. Luego de varios años que tuvimos una imagen en la cual nuestra cercanía comercial, entre comillas, voy a poner la palabra comercial, estaba, o tenía como base la ideología. Usted recuerda, o todos recordamos, que firmábamos acuerdos comerciales, o éramos partes del ALBA o de acuerdos comerciales con Bielorrusia, Irán, Cuba, u otros países más, que tenían nuestro mismo pensamiento ideológico. Hablando del pensamiento ideológico del gobierno, estaba en ese momento. Pero todos los que estamos inmersos en el comercio exterior, siempre hemos conocido, hemos sabido, hemos constatado que el comercio exterior no está dividido por ideologías, sino está dividido entre la necesidad, entre el consumo y la demanda, entre la oferta y la demanda. Y el Ecuador tenía que recuperar, insisto, mucho de la mala imagen que dejó al mundo en su visión ideológica comercial. Y creo que eso es un principio fundamental que se está recuperando y es una parte muy positiva para el Ecuador, porque es una base para atraer inversiones. El inversionista nunca va a venir al Ecuador, y eso es fácil poderlo comprobar con los datos que hemos tenido de inversión en los últimos 14, 15 años. El inversionista siempre va a buscar países en donde le den confianza, en donde las reglas del juego estén claras, en donde la visión, la propuesta del gobierno sea completamente pragmática, sin importar si el país es de derecha o de izquierda, como lo estamos viendo, se está analizando un acuerdo comercial con los Estados Unidos y al mismo tiempo uno con China. Sin importar la ideología, se busca el pragmatismo, y eso es importantísimo de resaltar por encima de los efectos que pueda tener este acuerdo comercial. Todo acuerdo comercial tiene efectos positivos y negativos. Habrán ganadores y perdedores, penosamente, pero siempre buscando que el efecto completo, el efecto macro, sea lo más positivo posible para el país, y obviamente por ahí tendrán que ir las negociaciones con China, con Estados Unidos, con Turquía, con Rusia, con México, que ojalá se cierre también pronto, y, insisto, como un beneficio para el país. Entonces, esto es un trabajo de todos. Se vio el efecto que tuvo el cuarto adjunto en la negociación con México, el impacto que tuvo que los mexicanos nos vean al sector público y privado unidos finalmente, y eso, insisto, da una muy buena imagen al exterior, y también consolida al Ecuador como un país que está buscando abrirse al mundo, tanto para exportar como para importar. Saludamos al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industria y Producción de Pichincha. Doctor Zambrano, ¿cómo ha visto usted los resultados de esta visita del presidente Lazo a China con la perspectiva de un acuerdo comercial, pero también con preocupaciones de sectores como la manufactura, incluso la metal mecánica? Muy buen día. Miguel, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted. Un gusto saludarle a Felipe y también, por supuesto, a Andrés, y a todo el público que nos ve y que nos escucha. Yo creo que el viaje ha sido un viaje positivo. Creo que es muy importante que Ecuador mantenga una relación activa, no solamente a nivel comercial, que es importante, sino sobre todo a nivel económico, con uno de sus principales acreedores. Al mes de noviembre del año 2021, la deuda consolidada del Ecuador con China asciende a 5 mil millones de dólares. Y creo que desde esa perspectiva es fundamental que veamos el aspecto de la relación bilateral económica con China, del refinanciamiento de la deuda por los egresos que tiene que hacer en este año 2022, más de 2 mil 500 millones de dólares del servicio a la deuda del Ecuador. En el tema específicamente comercial, creo que es importante que hagamos una negociación inteligente. Creo que es muy importante que podamos fortalecer el equipo negociador, que identifiquemos claramente cuáles son los sectores que se verían o se pueden ver afectados justamente por una apertura comercial, pero que lo hagamos siempre en base a la evidencia, en base a las estadísticas, en base a los datos. Y sin duda, creo que es fundamental para aquellos sectores sensibles y en general para todo el sector productivo del Ecuador, trabajar en una agenda de competitividad. Nosotros lo hemos señalado como Cámara de Industrias y como Federación de Industrias, que a la par de una apertura comercial tenemos que trabajar en una agenda de competitividad que realmente permita al sector privado ecuatoriano cumplir con ese rol y esa función que es atraer inversiones, generar producción, consecuentemente tener empleo y obviamente con esa producción poder pensar en exportar desde el sector manufacturero. Tenemos casos de éxito que sí lo están haciendo, así es que tenemos que ver cómo podemos trabajar y transformar ese sector manufacturero no solamente para un mercado local, sino pensar en grande y pensar en un mercado internacional. Por eso es importante escuchar también las distintas voces, como usted lo ha mencionado, del sector metalmecánico, de otros sectores que son sensibles frente a una apertura comercial con China, pero también tenemos que ver qué se ha hecho en otros países vecinos que ya tienen acuerdos con China para establecer entonces una pauta en el proceso de negociación. Se está iniciando este proceso de negociación, el camino todavía es largo, pero creo que lo más importante, vuelvo a resaltar, es fortalecer el equipo de negociador, establecer claramente cuáles son los sectores sensibles y ver la mejor manera dentro de las normas del comercio internacional de cómo podemos establecer los mejores plazos, los mejores términos de esa negociación. Bienvenido al presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, Felipe Rivadaneira. ¿Cómo ha visto los resultados iniciales de esta visita del presidente Lazo a la República Popular de China y la perspectiva de un acuerdo comercial? Buenos días, Miguel. Un gusto saludarle a Andrés y a Pablo y a todos los que nos están escuchando. A ver, yo creo que es positivo, ¿no es cierto? Lo que acabo de mencionar Andrés me parece que es lo correcto, es decir, esta visión integral y esta oportunidad que tenemos como país de aperturarnos al mundo en conjunto. Yo creo que eso es lo que más hay que destacar, es decir, no solo enfocarnos en un mercado específico, sino más bien ver la posibilidad de llegar a varios mercados de destino, ¿no es cierto?, asegurar esos dólares que nosotros exportamos y diversificar nuestra oferta exportable. Entonces, en ese sentido, el hecho de que se haya firmado un memorándum de entendimiento al más alto nivel entre el primer mandatario ecuatoriano y el primer mandatario de la China, lógicamente impone un ritmo de trabajo interesante a los equipos técnicos de los ministerios y eso es muy importante. Yo creo que hay que trabajar esto con ese objetivo, ese objetivo de hacer crecer en las exportaciones del país de todas las empresas, de todo el tejido empresarial ecuatoriano, de buscar aumentar esa protección de lo que yo siempre he mencionado, el Ecuador apenas tiene 4 de cada 10 dólares de exportación protegidos con acuerdos comerciales, mientras que Chile, Perú, Colombia, tienen 9 de cada 10 dólares que exportan protegidos con acuerdos comerciales. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo, un trabajo muy importante, sin descuidar lógicamente las políticas internas que tienen que buscar unas reformas adecuadas para trabajar en la competitividad de cada una de las industrias, pero justamente el obligarnos a competir en el mercado internacional le obliga también a todo el país a ponernos a la vanguardia de la competencia. Es decir, si uno no se pone a competir, no logra la mejora automática y eso es extremadamente importante. Obviamente, ¿quiénes son los ganadores? Aquí el que gana va a ser siempre el consumidor, ¿no es cierto? Va a tener más opciones a menor precio. Por el lado de la producción, fíjese lo que se ha pasado con el sector del camarón. El sector del camarón hace 5 años apenas exportaba 1.000, 1.200 millones de dólares, pero el momento que logra entrar al mercado chino y el crecimiento que se produce por crecer en un mercado tan importante y además con crecimientos exponenciales incalculables, hace lógicamente que esa riqueza, ese aumento de exportación hacia la China ingrese al tejido empresarial, en este caso al sector camarónero, y pueda fortalecer su producción, pueda crecer en su capacidad productiva y ahora no solo exporta más de 2.000 millones de dólares a China, sino que llega a superar los 5.000 millones de dólares de exportaciones y también se convierte en el primer proveedor en los Estados Unidos. Ahí está la ganancia de lograr entrar a estos mercados tan grandes y a eso le podemos proyectar también los nuevos productos de diversificación de la oferta exportable que pueden tener estos crecimientos exponenciales como pueden ser prácticamente todos los productos del sector agroalimenticio, ¿no es cierto? Porque el momento que la sociedad china empieza a consumir un producto ecuatoriano o empieza, por ejemplo, a usar rosas ecuatorianas en los eventos culturales de la China, el crecimiento exponencial es fundamental y va a ser lo que nos traiga esa riqueza y esa generación de empleo e inversiones que tanto necesita el Ecuador. Economista Andrés Robalino decía las preocupaciones, siendo importante un acuerdo comercial, indudablemente, hay preocupaciones en el sector de la manufactura, igual el sector metalmecánico, el presidente de Fedimetal decía a El Comercio este martes que la desindustrialización por la vigencia de un acuerdo comercial con China pudiera llegar a un 30% en una primera etapa. Quisiera consultarle esto y también sobre el proyecto urgente en materia económica que el presidente anuncia sobre el fomento de las inversiones. Por favor. Por favor, el audio. Perdón. Realmente es, existe una gran diferencia en los acuerdos comerciales que puede negociar un país. Una cosa es negociar con Guatemala o con República Dominicana o con Panamá, otra cosa es México, otra cosa es China, otra cosa es Estados Unidos. Cada uno tiene sus sensibilidades y cada uno debe negociarse con diferentes tipos de apertura de mercados. Con China es un mercado sumamente sensible y es un mercado sumamente sensible para los productos industriales. Tanto Felipe como Pablo han tocado temas importantísimos. Voy a tomar dos temas que tocó Pablo. Primero, la agenda de competitividad. Ese ha sido un pedido del sector productivo, del sector industrial desde hace no uno ni dos, sino desde hace 10, 12 o 15 años. Los últimos años, especialmente, especialmente en este gobierno, la agenda comercial y con una felicitación entre paréntesis de todo el proceso que ha sido sumamente bien liderado por el ministro, por el presidente de la República, por el viceministro, está muy bien desarrollado. Pero en cambio, la agenda de competitividad no ha dado un solo paso. Los problemas que le hacen más costosa la producción ecuatoriana siguen existiendo. Más aún cuando se está fuera de Quito. Los trámites, la burocracia, la centralización, los problemas viales que tiene el agosto ecuatoriano son problemas muy complejos, problemas muy de fondo que le hacen más costoso a la producción nacional. Por ponerle un ejemplo, Miguel, antes de la pandemia, ahora obviamente con los problemas logísticos no es lo mismo, pero antes de la pandemia, un transporte o el transporte de un contenedor China, Shanghai, Guayaquil, costaba igual que Guayaquil-Cuenca. Esos eran los valores que tiene que absorber una industria de cuenca para ser competitivo porque trae materia prima, la modifica y la produce para exportar, inclusive. Entonces, la agenda de competitividad tiene que comenzar a andar, tiene que comenzar a desarrollarse, a implementarse, a modificarse, a ser implementada de manera no solamente nacional, sino también con una visión regional. Eso no se ve hasta el momento y eso preocupa y es completamente entendible la visión que tiene el representante de Feri Metal. ¿Por qué? Porque si es que la agenda comercial avanza, lo que estamos haciendo es decirles a los importadores o a los inversionistas, vengan al Ecuador, les vamos a recibir porque todavía no arreglamos la casa para recibirles. Entonces, cuando eso suceda, el momento en que eso suceda y el producto chino, por ejemplo, ingrese al Ecuador, los niveles de competitividad van a ser completamente diferentes, no solamente tomando el tema de los costos laborales que eso será imposible poder equipararnos con China, pero hay muchas otras situaciones que no se pueden todavía equiparar y lo que va a suceder, obviamente, es que le vamos a poner un producto chino a competir contra un producto ecuatoriano sin la posibilidad de hacer. Y un ejemplo claro es otro tema que tocó Pablo, cómo o qué ha pasado con los países que han firmado acuerdos comerciales. No hay muchos, no hay muchos ejemplos. En Sudamérica solamente tenemos a Perú y a Chile, Centroamérica, Costa Rica, pero específicamente Perú y Chile que son economías más similares a las ecuatorianas, han basado el superávit comercial con China en un sector específico. En Chile más o menos un 70, 75 por ciento, en Perú un 80 por ciento, que es el sector minero. Sector minero que actualmente tiene una posición política o una posición ideológica muy compleja de solucionar, especialmente en el lado ecuatorial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a un potencial acuerdo comercial con China si no solucionamos los problemas internos, específicamente en el tema minero, que será uno de los que apalanquemos ese desarrollo de exportaciones hacia China? Y el otro es el agroindustrial que también sucede en Chile y en Perú. Penosamente, el sector manufacturero no es un sector que pueda exportarse con facilidad a China. Será difícil exportar un refrigerador o una cerámica o unos muebles de madera o de metal o plásticos o neumáticos. Será casi imposible porque no nos dan los costos de producción, las economías de escala. Entonces, tendremos que basarnos en ese crecimiento de exportaciones en el sector minero, potencialmente en el sector petrolero y también en el sector agroindustrial. Entonces, por lo tanto, la sensibilidad del acuerdo o de la negociación comercial con China estará anclado a los sectores industriales. El sector metalmecánico, línea blanca, cerámica, neumáticos, automotriz, productos artesanales como en Cuenca, el sombrero de paja toquilla. Todos deben ustedes saber que el mayor exportador de sombreros en el mundo es China. Imagínense lo que sería acabar con un producto que están muchas personas detrás produciendo y que es un producto artesanal que está llegando a la base de la pirámide. Entonces, ese es un trabajo que va a ser muy complejo pero que de alguna manera se lo tiene que hacer y reducir cualquier impacto negativo que pueda darse a esos sectores. A propósito de la agenda de competitividad, ¿qué piensa el doctor Pablo Zambrano? Si es que no hay, seguimos en estas condiciones diferentes si el país no ha avanzado. ¿Cómo afrontar este desafío? Acuerdo comercial con China y ahora lo que añadíamos este fomento a las inversiones, ¿cómo ha planteado el gobierno y va a enviar un proyecto urgente? Mire, nosotros, Miguel, nosotros hemos trabajado en la Federación de Industrias con una agenda de empresas sostenibles, un estudio para la agenda de empresas sostenibles. ¿Qué es esto? Es una agenda donde a través de 17 pilares utilizando una metodología que la Organización Internacional del Trabajo lo hace, hemos entregado esto ya al señor ministro de producción, comercio e inversiones, Julio José Prado, con el objetivo justamente de trabajar y de colaborar. Nosotros como sector privado somos proactivos, no estamos esperando que nos hagan las cosas o no estamos pidiendo que nos den incentivos o subsidios, no, por el contrario, lo que queremos es eliminar algunos desincentivos que existen, por ejemplo, en temas de tramitología, por ejemplo, en normas de una reforma laboral que es importantísima, que se requiere para dinamizar el mercado laboral, que queremos trabajar justamente en una estructura de costos que reflejen realmente los costos reales en materia de combustibles, etcétera. Es decir, la agenda de competitividad incluye también, por ejemplo, la formación, la educación, la formación dual, capacitar a los trabajadores en lo que tiene que ver las nuevas destrezas que requiere la cuarta revolución industrial, la modernización de la producción, la robotización, entre otros temas. Es importantísimo entonces también que exista seguridad jurídica y garantías para que hayan inversiones. Y ahí me voy justamente a la segunda parte de su pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros en una ley de inversiones? En primer lugar, necesitamos un esquema que garantice la seguridad y la previsibilidad de las inversiones. Por ejemplo, los cambios que se dan en materia tributaria, los cambios que se dan en la Asamblea Nacional, las resoluciones y sentencias de la Corte Constitucional. El día de ayer, Walter Spurrier hace o escribe un artículo en un diario de la capital ecuatoriana en la cual señala claramente la inseguridad jurídica que está desatando los fallos de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer un mecanismo que permita y que haga que Ecuador, que tiene una moneda dura como el dólar, que no se deprecia, que quizás es el principal atractivo para los inversionistas, sea un país en el cual podamos hacer estas inversiones. Es entonces esa agenda de competitividad, es entonces esos mensajes positivos que no solamente el Ejecutivo lo debe dar, sino la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, la propia sociedad civil. ¿Quién quiere venir a invertir a un país en el cual no existe diálogo, no existe cohesión social, no existe un plan de país que nos permita concentrarnos en los principales problemas? ¿Cuáles son los principales problemas? La generación de empleo, la eliminación de la violencia, ¿no es cierto? el derrotar la desnutrición infantil, el trabajar en una mejora continua de la educación. La seguridad jurídica, la seguridad jurídica lo que dice... La seguridad jurídica entonces es clave. Claro, a propósito del artículo de ayer en el diario El Comercio que habla sobre la tremenda corte, las resoluciones de la Corte Constitucional de Walter Spurrier. Quisiera preguntarle a Felipe Rivadamira, la agenda de competitividad y esto que preocupa estos hechos que no ofrecen seguridad jurídica. Por favor. A ver, Miguel, yo creo que ese es justo uno de los beneficios o de las bondades de tener una agenda comercial agresiva y de firmar acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque nos fortalece institucionalmente. Fíjese usted con Europa lo que ha sucedido en los últimos cinco años cómo nos ha obligado a generar normativa interna de acuerdo a los estándares internacionales y también nos ha eliminado de aventuras desquiciadas en materia de comercio exterior como quisieron pretender interponer como el timbrecambiario o cosas que nos iban a sacar del contexto del comercio mundial gracias justamente a tener un acuerdo comercial con un bloque tan importante como es los 28 países que conforman la Unión Europea. Hace una semana atrás y justo con el embajador de la Unión Europea con Charles Michel Gertz vimos una rueda de prensa sobre los beneficios del acuerdo es decir cómo se crearon más de 30 mil plazas de empleo desde el 2017 hasta acá cómo el Ecuador ha crecido en exportaciones a la Unión Europea en los últimos cinco años de más de 18 mil millones de dólares cómo el comercio bilateral se ha ido incrementando en 6 mil millones de dólares anualmente entre los dos entre los dos bloques entre Ecuador y la Unión Europea como por ejemplo la normativa para mejorar las condiciones de la pesca del sostenimiento ambiental se han ido mejorando a través de la ley de pesca es decir ese compromiso que uno adquiere a nivel internacional obliga al país a ponerse a serio y eso va de la mano con la seguridad jurídica porque uno no puede romper esos compromisos internacionales entonces mientras más acuerdos tengamos con más países del mundo ¿no es cierto? vamos fortaleciendo cada día más la institucionalidad del país y obviamente evitamos estas aventuras como las de la corte constitucional etcétera porque ya no podemos darnos si era el presidente de FedExport Felipe Rivadaneira yo quiero agradecerles y comprometerles porque quisiera profundizar en otro día sobre el tema del fomento a las inversiones tan fundamentales en el Ecuador quiero agradecer al doctor Pablo Zambrano presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pechincha al director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca economista Andrés Robalino y a Felipe Rivadaneira presidente de FedExport muchas gracias y los cerremos Felipe que íbamos a concluir por favor si, si, si lo que les decía disculpen tuve un problema en internet simplemente es buscar el sector productivo a través de la competitividad que creo que eso es extremadamente fundamental para de esta manera lograr traer trabajo traer inversión para que nos permita a los sectores productivos competir en el mundo y de esa manera dar ese salto de calidad tan necesario para generación de riqueza y empleo en el Ecuador bueno les comprometo a seguir hablando de esto a Felipe Rivadaneira Andrés Robalino y a Pablo Zambrano temas de interés los acuerdos comerciales y el fomento de las inversiones en el Ecuador fundamentales partiendo de hechos como la seguridad jurídica muy amables a Pablo Andrés y a Felipe su atención muy buen día muchas gracias una brevísima pausa y ya tenemos un diálogo con el señor presidente de la corte nacional de justicia doctor Iván Saquizela la revista de opinión democracia se transmite por ex FM noventa y dos punto cinco en Quito y ochenta y nueve punto siete en Río Bamba